Grabación. Bueno, aquí estamos, NEPA Music, los perros animales. Grabando en esto, tú sabes, el Krai. Tú sabes, Wilfrido Maquia. ¿Qué tal? El amigo Echeo. La señora Abisma, chucinando lo más rico que hace. ¿Ese es el pulga que está ahí? ¿Dónde está el pulga? ¿Dónde está el pulga? Este es el pulga, el que está ahí agüera. ¿Dónde está la malla? No, no, no. Dejen la vaina, compa. ¿Dónde está el pulga? Dice el pulga. ¿Dónde está el pulga? ¿Dónde está el pulga? ¿Cómo podemos ahorrar? ¿Dónde está el pulga? Más allá del pulga. ¿Dónde está el pulga? ¿Dónde está el pulga? Dice el pulga. Aquí llega, hay maricaída. Dice el pulga. Es la distancia que está ahí. ¿Cómo le echó para ella? ¡No! ¡Jo! ¡Ja, ja! ¡No, no! ¡Se la pegó y no cae! ¡No! 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 ¡Este es el hombre! ¡Espérate que está grabando, marica! ¡Gabrieles! ¡Aeroeco! ¡Aeroeco! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!